¿Dónde están tío que no se los ve? PABO REAL PABO REAL PABO REAL Dale pa atras tío A ver Se puede escapar un poco eh Pero no puede mucho más Los pabos reales del fabri niño Esto lo hay o qué Esto lo hay que ir dale pa atras Vamos a estirar un pavo real Se han escapado PABO REAL PABO REAL PABO REAL PABO REAL El club de la morale Mira este coche Un coche de cruz Me ha salido a pirata Me ha salido a pirata Junto en la CLH ¿Puedo parar ya?